Metol se obsesionaba, los últimos encuentros que yo tuve tenía dos grandes obsesiones. Yo no estuve con él los últimos tiempos, dos obsesiones. Una, profundizar en el estudio del proceso de la unidad de la Península Ibérica en el periodo que mencionaba recién. La otra gran obsesión de Metol era que veía fracasar el Mercosur. No había aparecido el UNASUR. Veía los límites del Mercosur. Así como comprendía la mecánica de la integración. Porque Metol decía, ¿cómo se puede dar la unidad? ¿Se va a dar entre Cuba y Nicaragua la unidad latinoamericana? Sin duda el proceso de lucha por la integración es válido en cualquier rincón de la patria grande. Lo digo aquí a los compañeros porque no quiero establecer un privilegio. No es un privilegio, es una mecánica de la historia. Que tampoco es la palabra adecuada mecánica, pero es una fuerza de masa crítica de la historia. Él comprendía que la masa crítica necesaria para articular la integración requería de aquellos dos grandes bloques que conformaban la América del Sur. Veía también en el último Metol un descontento tremendo. Decía, está fracasando la integración. Y está fracasando porque no están los jóvenes. Lo decía esto hace cuatro años aproximadamente. Qué maravilla que haya podido ver en sus últimos meses que ya estaban entrando los jóvenes, que estaban los jóvenes y que haya podido ver los presidentes tan parecidos a sus pueblos y que haya podido ver también este fenómeno magnífico del UNASUR, que como también alguien dice en el documental, en un solo año logró más resultados de los que se habían logrado en materia de integración latinoamericana desde la época de Bolívar y San Martín. En el día que cumple el segundo aniversario de la desaparición de Alberto Metol Ferré, y en este ámbito tan especial que habla de cuánto prosperaron y por suerte se van consolidando las ideas que alentó Alberto Metol Ferré durante toda su vida. En este ámbito de encuentro de jóvenes de la UNASUR, en este ámbito que auspicia nada más y nada menos que la Casa de la Patria Grande, Néstor Carlos Kirchner, y la Secretaría de Cultura de la Nación, habla, solo hecho habla del lugar en el que estamos viviendo, el momento maravilloso, fantástico que está viviendo nuestro país, y esta patria grande que estamos empezando a construir, y que era la patria, el lugar al que Metol se refería en forma permanente.